En razas de perros, el Bull Mastiff. Este gran amigo de buen tamaño, aspecto fortachón, es un gran perro para la familia. El macho tiene una alzada que puede variar de los 60 a 70 centímetros a la cruz, y un peso de 50 a 60 kilos. La hembra, en cambio, puede llegar a medir de 40 a 50 centímetros y de 60 a 66 kilos. Es un perro guardián inteligente, muy discreto, con gran capacidad de discriminación, no ladra mucho, es muy casero y es muy tranquilo. Es un perro moderadamente activo que requiere en lo posible actividad diaria de parte de sus dueños, y se adapta perfectamente a la vida en un apartamento y en ciudad. Al contrario de otras razas, este perro se caracteriza por aceptar órdenes que le impongan varios miembros de la casa, e incluso los más pequeños, por lo cual se conoce como un perro que no es de un solo dueño, un perro macizo, un gran guardián, que se recomienda para todas las familias. Y recuerden amigos suscribirse a este canal de YouTube, muchas gracias y hasta pronto.